director comercial de ZK Teco y en la tarde de hoy os voy a dar una introducción de nuestro software de control de acceso ZK BioAccess. Os voy a explicar un poquito la funcionalidad del software, las funciones que tiene a nivel de acceso y bueno, hacia qué va enfocado sobre todo también, dónde podemos utilizar este software. Hay una nueva versión que incorporará más módulos que se llama ZK BioAccess IVS, que añadirá un módulo de presencia y un VMS, que os voy a dar unas pinceladas solo de lo que incluye por encima y haremos otro webinar solo para explicar esas dos nuevas funciones. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de acceso. Bueno, lo primero que tenéis que conocer son los software de control de acceso de los que dispone ZK Teco. Muchos de vosotros sabéis que nosotros tenemos un software que es una aplicación de escritorio que se llama ZK BioAccess. Ahora tenemos el ZK BioAccess, existe el ZK BioSecurity y ahora tenemos unas nuevas controladoras que llevan un software embebido que se llama Atlas, con un software de control de acceso embebido. Bueno, tanto ZK Access 3.5 como ZK BioAccess y ZK BioSecurity son software que se instalan en el servidor. Como os digo, ZK Access 3.5 es una aplicación de escritorio y tanto ZK BioAccess como ZK BioSecurity son software en entorno web, es decir, se instalan en un servidor y son accesibles desde cualquier ordenador que esté en la red. Aquí vais a ver una pequeña diferenciación de qué es cada software y hacia dónde va a orientar. Como podéis ver aquí, la plataforma BioSecurity es nuestra plataforma orientada a proyectos de integración, que también daremos un webinar a lo largo de la semana. Está orientado mucho, pues como os digo, a proyectos grandes o que requieren algún tipo de integración. TETAK BioAccess es un software que va orientado para el Small y Medium Business, ¿vale? Para empresas S&B. Debéis que saber que el máximo de dispositivos de acceso que permite conectar son 25, con lo que tenéis que tener claro que el máximo número de puertas que nos va a permitir controlar son 25. Para más de 25 ya habría que saltar a ZK BioSecurity. Y bueno, luego tenemos el ZK Access, que es el software que tenemos de toda la vida, de ZK, que actualmente es gratuito. Tanto ZK BioAccess como ZK BioSecurity son licenciados y de pago. A nivel de arquitectura, como os decía, tanto BioSecurity como BioAccess son de entorno web y ZK Access es en torno a CS. Aquí tenéis la lista de terminales compatibles, que ahora os voy a poner una más detallada para que sepáis qué dispositivos se pueden conectar. También se han incluido todos estos nuevos dispositivos de Visible Live, conocimiento de temperatura, pues para darle también más valor al software. Sin más dilación, os voy a enseñar sobre todo con qué es compatible a nivel de terminales. A nivel de controladoras, vamos a poder conectar las controladoras InBio y las controladoras C3 estándar, no las Pro, que van orientadas a ZK BioSecurity. A nivel de terminales de control de acceso stand-alone, pues actualmente están homologados tanto el F18, el F19, el F21, el F22, el F09, el Multidio 800 y el ProRF. Son los terminales de stand-alone que están homologados para darse de alta como terminales de acceso. Y a nivel de control de presencia, pues tenemos unos otros terminales, que son el 01, el UA860, el X628C, el 160C, la serie ICLOC, los UFACE, el SIN-PIO, el F22. Bueno, terminales que soporten PUS con una versión, hay muchos terminales que permiten PUS para el control de presencia, pues siempre que llevan esta versión superior, van a poder conectarse al software a nivel de presencia, ¿vale? Esto serían para conectarse al módulo de presencia de la aplicación. Y luego también para terminales. Como terminales de acceso, vamos a poder conectar la nueva serie de terminales SpeedFace y FACE de POT 7A y 7B, que son los nuevos terminales que hemos sacado con reconocimiento facial visible light y que también pueden llevar control de temperatura. Esto, como os digo, es a nivel de terminales que puedo conectar en la parte de acceso. Como sabéis, en Biosecurity todos los terminales que puedo conectar son los de la gama Green Label. Y en ZK ACES, bueno, pues se conectan los equipos de toda la vida de ZK ACES a través de protocolo PULL o está en el ONSDK. Como os digo, ZK Biohaces viene a ser el software que reemplaza o sustituye a ZK ACES 3.5, ¿vale? ZK ACES 3.5 es un software que seguiremos manteniendo a la hora de poder instalarse, pero no se va a dar mantenimiento del mismo, es decir, ni se van a realizar customizaciones ni se van a hacer mejores. Es un software que ya ha llegado a su fin, se va a quedar como está y va a tener también un límite de 25 puertas. Podrá ser utilizado, pero ya os digo que no va a haber un mantenimiento a nivel de desarrollo del mismo. Todo ya se va a enfocar a ZK Biohaces y ZK Biohaces. Como os digo, hay una gran diferencia también, aparte del entorno de instalación, que como uno es el entorno web y el otro es aplicación de escritorio, pues es que ZK ACES 3.5 solo nos va a servir ya para controlar acceso y en el Biohaces, pues bueno, como os he comentado, pues se van a añadir dos módulos más, que es el de control de presencia y el VMS. También tendremos una lista de compatibilidad de las cámaras para el VMS, que son compatibles, pero como os digo, esto se os dará otro webinar, pero bueno, porque sepáis que hay cámaras y NVRs que ya son compatibles y luego la configuración del VMS a nivel de cliente servidor. Esta es mi información que ya os digo, os daremos en un webinar, aparte, solo para esos dos módulos. Como cambios, como me voy a enfocar ya os digo a la parte de acceso, solo que sepáis que, bueno, esta nueva versión que vamos a sacar, que es el nuevo release, pues ha cambiado el nombre de ZK Biohaces a ZK Biohaces IVS, que los cambios que incluye son los siguientes, quiero decir. Bueno, es la integración de, como os digo, de un módulo de control de presencia, que te va a permitir fijar o parametrizar terminales que están como acceso, pues que puedan ir esos fichajes de acceso, que puedan ir a la base de datos de presencia. También te va a permitir añadir esos terminales que hemos dicho que son compatibles. Yo también te he dado, mira, escúchalo. Permitirá añadir esos terminales que os hemos dicho que son compatibles en la parte de presencia. De manera directa a la aplicación, también nos va a permitir, a través del NVR de reconocimiento facial o de cámaras de reconocimiento facial, generar directamente un fichaje que vaya a control de presencia cuando hay un reconocimiento facial a través de ese NVR. Y, bueno, ya está. Y luego la configuración de horarios, etcétera, que va a tener el control de presencia. Y luego, a nivel de VMS, pues va a soportar el preview y el playback de vídeos, la visualización de 64 canales y 48 en widescreen. Va a permitir verificar múltiples alarmas, como detección de movimiento, vídeo perdido, vídeo bocleado, cuando nos han podido tapar la cámara, una entrada de alarma, el contador, área de detección, detección de artículos y el cruce del libro. Todas las funciones inteligentes que soportan las cámaras, desde acá, pues las podremos configurar y manejar desde este VMS que irá como módulo en la plataforma. Importante también que hay nuevas bases de datos que se soportan. También el software lleva una base de datos predefinida de PostgreSQL que te la preinstala, con lo que realmente el usuario no necesita tener un motor de base de datos instalado. Automáticamente el software, cuando se instala, te la instala. O puedes usar tu base de datos propia y ya está incluido SQL Server y Oracle. Y por aquí, bueno, hay alguna ampliación en la funcionalidad de control de acceso, pero bueno, que ahora os la voy a poner aquí. Como veis, es lo que os digo, al ser una aplicación web, pues nos lo hagamos a través de una dirección IP y un puerto o de una DNS. O, M, R, 2. O, M, R, 2. Vale, ya nos estamos logando. A esta vez de casa habrá veces que irá un poquito lento, ¿vale? Intentaré que sea lo más a menos posible, pero hay veces que irá un poquito lento a lo mejor. Bueno, ya estamos logados en el software. Ahora estoy logado como administrador, ¿vale? Se pueden crear diferentes perfiles de acceso a la aplicación, dándoles privilegios, pues, en los diferentes abordados, en los diferentes modos. Como no me quiero enrollar mucho en cada función, pero por lo menos daros la visión global de la aplicación, que sepáis que se pueden crear tantos usuarios de acceso a la aplicación como quiera, con los privilegios que yo le quiera definir. Importante, como es un software que va licenciado, ¿vale? En la idea de información nos explicará o nos dirá los detalles de la licencia que tengo. ¿Vale? Habrá, en el tema de accesos, habrá dos tipos de licencia, una de 10 puertas y otra de 25. Lo mismo para el tema de asistencia, irá por bloques y lo mismo para el tema de vídeo. También irá por bloques. Y aquí nos dará la información del tipo de licencia que tenemos. Se puede hacer una activación en línea, que directamente con el código de licencia, el archivo de licencia que se mande, pues, automáticamente, si el sistema se instala en un servidor que tiene acceso a Internet, se autovalidará. Y si es fuera de líneas, para que no tenemos conexión a Internet. Entonces, necesitamos un código de autentificación. Que sepáis que eso será diferente. Llevará dos procesos, vamos. Que sepáis que podéis desinstalar y volver a utilizar la licencia, si desinstaláis previamente y podéis importar la licencia. Pero, bueno, aquí, sobre todo, para lo que es hasta cuándo es válida, etcétera. Vale, aquí para parametrización de los, como os he comentado, voy a poder crear tantos usuarios como quiera. Esta sería la información del administrador, ¿vale? Que puedo todavía meterle, pues, más configuración. Soy un superusuario que tiene todo. Voy a poder ponerme un mail, etcétera, etcétera. Mi nombre, apellido. Voy a poder logarme a la aplicación también a través de mi joya dactilar. Bueno, sepáis que hay un apartado donde puedo darle también más opciones y más configuración al usuario que estoy usando. Las opciones que tenemos. Tenemos lo que es todo el tema de personal, que aquí es donde se van a dar de alta, pues, todos los usuarios, los empleados, ¿vale? Que vamos a tomar el acceso. Vamos a tener todo el tema de configuración de acceso, que estas son las dos partes que os voy a explicar hoy. Y luego, bueno, tenemos el módulo de asistencia, que cuando tengamos la licencia estará habilitado, igual que el módulo de vídeo. Si solo se utiliza para acceso, estos dos módulos no aparecerán, ¿vale? Esto estará oculto. Y luego una configuración general del sistema, que también os la voy a enseñar un poquito. Sobre todo esto sirve, está muy bien porque a la hora de hacer una auditoría, pues, eso se requiere mucho, ¿vale? Una vez que yo tengo un usuario creado y le doy ciertos privilegios para que pueda hacer cambios, pues, bueno, el saber que el software te da una auditoría de los últimos cambios y de las acciones que está realizando el usuario que está logado en la aplicación, pues, está muy bien, ¿vale? Desde aquí podremos también configurar una vez. En el proceso de instalación es donde se configura todo el tema de la base de datos, si va a ser el FOD de Postgre, o si voy a elegir una base de datos que yo ya tenga instalada en mi servidor o que esté en uso. Bueno, voy a poder también manejar el tema de las áreas, crear más áreas. Las áreas también sirven luego para la sincronización de datos y poder hacer filtros a la hora de luego sacar informes, etc. Crearé los departamentos, tanto los departamentos que quiera, que es lo mismo, pues, te sirven al final, pues, para poder luego hacer filtros o poder asignar ciertas configuraciones a un grupo determinado de personas. La configuración de correo electrónico también va a permitir, pues, eso, mandar correo automático cuando pase algún evento. Se van a poder grabar archivos o subir archivos de audio. Ahora mismo hay uno subido que es para cuando suena una alarma, pues, que haga un display de este WAP, pero vamos, que sepáis que es configurable y que vais a poder subir vosotros mismos el archivo de audio que queráis. Y luego tipos de documento que se van a poder requerir a la hora de, cuando se ha dado de alto un usuario, pues, que me vaya a pedir, cuando te digo que me vaya a pedir, no es que sea obligatorio, sino que voy a poder rellenar ese campo en la ficha del empleado. Vale, pues, si vamos a empleados, tenemos varias opciones. Aquí tenemos los usuarios, los departamentos, personal temporal, los atributos personalizados y los parámetros. Empezamos por parámetros, que es cómo voy a querer gestionar los usuarios. Por ejemplo, sabéis que todo usuario va identificado por un ID, es el identificador nato de cada usuario. Bueno, pues, vais a poder definir si soporta letras sí o no, si directamente lo autoincremente, es decir, que cuando yo haya creado uno, si lo he creado con el código uno, que el siguiente, por defecto, que me salga a la hora de crear es el código dos, etcétera, etcétera. La longitud de las tarjetas, ¿vale? También voy a poder, a nivel de las tarjetas de refide, voy a poder ajustar la longitud máxima en bits, voy a poder también el formato del mismo, si va a ser en decimal. El ajuste del personal temporal, si se habilita la autocreación o no, ahora os comentaré cuando lleguemos al personal temporal qué significa. Y luego el código de autorregistro, ¿vale? Esto del código de autorregistro es para lanzar una aplicación, precisamente es el personal temporal, para poder mandar un código QR para un preregistro en el sistema de usuario. Ahora os explico un poquito más esto, para que no crea confusión. No es que sea personal que vayamos a controlar de manera temporal, sino que yo, por ejemplo, sé que voy a contratar una nueva persona, yo le puedo mandar este código, este código que veis aquí, para crear un preregistro. Él va a introducir sus datos, por ejemplo, si se está usando el terminales de Visible Light, a través de una foto voy a poder ya coger su cara para guardar el template de su cara y que cuando venga al día siguiente o a la semana a la oficina que ya pueda entrar. Es como un preregistro que le llega al administrador del sistema y que luego va a poder validar para ya tener precargado al usuario en el sistema. Cuando yo le he mandado a un usuario que va a entrar de nuevas este código y me lo rellena, voy a ver aquí en personal y temporal esos preregistros. Estos dos están aprobados. Cuando me llega nuevo, aquí en vez de ver, vamos a tener la opción Review y Borrar. Cuando está en Review, realmente se ve lo mismo. Me llegan los datos con su apellido, su número de teléfono, la foto y aquí me pondrá Aceptar y cerrar. Si le he de Aceptar, es como si lo estuviera validando. Entonces, esta información ya me pasa directamente a la pestaña de usuarios para que lo sepáis. A ver, personalizables. Bueno, aquí también tengo ciertos atributos que están dentro de la ficha de empleado que puedo definir. ¿Dónde lo quiero ver? Si se muestra en la interfaz de usuario o no. Esto es como si quisiera añadir más campos a la hora de rellenar la ficha de empleado. Los departamentos que hemos creado en sistema, pues ya los tengo aquí. Desde aquí también puedo crear más o menos o modificarlos. Y ya nos iríamos a los usuarios. En los usuarios, al final, cuando selecciono un usuario, que aquí hay unos cuantos creados, vamos a coger a este mismo. Como os digo, en todo siempre el identificador y que veis además que es un dato requerido, es el ID y el departamento. Son dos datos requeridos para poder darle alta al usuario. Luego tiene ciertos campos que puede rellenar, pues un nombre, género, tipo de documento, cumpleaños, contraseña de verificación, si le vemos con una contraseña, departamento, apellido, celular, documento, email y el número de tarjeta, que el número de tarjeta lo voy a poder registrar directamente haciendo un input del número, o si la tarjeta lleva el número impreso o a través de un lector que vaya conectado a una controladora, también puedo registrar el número de tarjeta. Aquí no tengo el trailer instalado, pero bueno, aquí te sale qué tiene registrado a nivel biométrico, ¿vale? Pues la huella, este sería el reconocimiento oficial de el que no es visible light, ¿vale? Como puede ser un multidio 800, por ejemplo, si el terminal es de vena, de dedo, o sea, terminal de vena, nivel de dedo, si es la palma o si es de visible, ¿vale? Tengo todas las opciones, es decir, ya controla este software, a diferencia, por ejemplo, de ZK335, ya te controla todos los tipos de terminales, pues con las diferentes tecnologías biométricas que tenemos, que eso es bastante importante. Aquí puedo poner también una foto del usuario, porque cuando fiche y me llegue el evento en tiempo real, pues podrás aparecer la foto de la persona que está fichando. Desde aquí también se va a poder asignar esto que veis aquí, son los niveles de acceso, que no os he enseñado cómo se crean, pero hay unos cuantos creados. Aquí lo que le estoy diciendo al usuario es los niveles de acceso que tiene creado, el tipo de usuario que es, si es superusuario, sí o no, si es un usuario normal, si es administrador o si es un registrador, ¿vale? Si es un registrador significa que puede registrar nuevos usuarios. Esto es a nivel de terminal, ¿vale? Es decir, un usuario normal en el terminal solo le va a permitir fichar las acciones que puede realizar un usuario, el administrador va a poder tener acceso al menú y tocar configuración del equipo y el registro es aquel que puede entrar al menú, pero la única opción que va a tener en el menú del terminal es la de registro de nuevos usuarios. Si está habilitado o deshabilitado, si marco esto es que está deshabilitado y ya no va a poder utilizar lo que es el sistema, es decir, ya no va a poder fichar, etcétera, etcétera, pero voy a guardar todos los datos en la aplicación y la vigencia. Esto sirve sobre todo para el tema de... Esto sí que sirve para controlar empleados a nivel temporal, ¿vale? Es decir, que imagínate que tienes un contrato de tres meses, pues te puedo dar una validez directamente de tres meses a la configuración que tú tienes, etcétera, etcétera. automáticamente, después de la hora final, día y hora final que tengo aquí registrada, pues ya no tendrás validez para usar los dispositivos. Aquí también está la parametrización de si va a hacer cálculo de asistencia o no, o sea, si sus fichajes se van a... se van a introducir en la base de datos del módulo de presencia y que indicarlo y el... Pues lo mismo, también el tipo de usuario que es. Al final, esta parte de aquí del tipo de usuario es lo mismo tanto en el control de acceso como en la asistencia, pero como puedo tener terminales solo de... de presencia que no van para el control de acceso, por eso se define que también puedes... El rol de ese terminal también se puede definir. Porque puedes tener diferentes roles en los terminales de control de acceso y terminales de control de presencia. Y bueno, estos son... ¿Os acordáis esos atributos que hemos podido configurar en el área de atributos personalizables? Pues esto es lo que sale aquí. ¿Vale? Es por si quiero tener más información de los usuarios, eso es totalmente, ya os digo, configurable y pues esos atributos personalizables son los campos que luego van a salir aquí para rellenar. Y esta sería la ficha de los empleados. No va a permitir exportar, importar, ¿vale? Voy a poder importar información del personal, porque también voy a poder importar desde los terminales, ¿vale? Cuando los usuarios se han registrado en el terminal voy a poder importar esos datos. Bueno, nos vamos a la parte interesante que os voy a explicar un poquito cómo, qué es la funcionalidad de acceso que tiene y, bueno, sobre todo algún cambio que hay con el ZK3.5. Bueno, en el control de acceso tenemos la parte de los dispositivos que aquí es donde se da de alta pues el dispositivo que voy a utilizar. No voy a crear uno nuevo, pero para que veáis las opciones que tengo a la hora de crear. Bueno, hay que darle el nombre, la comunicación, si va por TCPIP o por 485, por 485 en mi sitio solo irían las controladoras y en ese caso tienen que ir todas cosidas por 485, o sea, la comunicación al PC es por 485, cuando va por IP pues hay que poner la dirección IP y el puerto de la controladora, si le hemos puesto alguna contraseña de comunicación o no. El tipo de icono que quiero que luego me vaya a parecer, sobre todo esto es para el tema de mapa, tipo de panel, si es un panel, es decir, si es un panel entendemos las controladoras, ¿vale? Se hace 3 o invallo y terminal autónomo pues los terminales están aquí, a qué área pertenece y si le quiero agregar directamente algún nivel de acceso por defecto o por defecto de los que ya tengo creado. ¿Puedo hacerlo o no directamente? ¿Vale? Pues si le quiero prefijar un nivel de acceso. Imaginaros que ya hay alguna puerta que quiero decir oye, esta puerta es que siempre va a tener este nivel de acceso y me dejo a la configuración que vayan a tener luego los usuarios. Esta puerta se abre o va a tener una tabla de acceso de 7 a 3 y ya está. Que sepáis que se puede predefinir. Y luego tienes el botón de, si habéis hecho o habéis tocado algo en la controladora o en el equipo y habéis estado probando y queréis borrar cuando la demos de alta pues una vez cuando se va a dar de alta si he marcado ese tick me voy a borrar los datos que hay en la controladora o en el equipo para luego cargar los que tengan el sistema. Voy a poder hacer también que sepáis una búsqueda de dispositivos por segmentación de red para autodetectarles. Bueno, le voy a poder definir la zona horaria si es un terminal de registro que es un terminal por terminal de registro entendemos aquel en el cual se van a dar de alta usuarios y me voy a traer los usuarios al software para configurar el horario de verano el umbral de reconocimiento de la huella digital y la configuración de entrada y salida en el equipo. Luego voy a tener ciertos datos de acceso pues eso descargar parámetros del dispositivo descargar la información de usuarios descargar eventos reglas del dispositivo y capacidades del dispositivo y luego voy a poder desde aquí una vez por ejemplo cuando autodetectamos lo voy a poder modificar el IP porque cuando todos los dispositivos de ZK siempre van con un IP por defecto que es la 122, 168, 1201 ahí es donde te lo va a autodetectar o cuando hagamos la búsqueda y yo desde aquí le voy a poder cambiar la IP. Marisol me pregunto cuál es la diferencia entre área y departamento son dos agrupaciones diferentes al final el área se utiliza sobre todo en ZK para la sincronización de los datos digamos que el departamento está enfocado al usuario para organizar al usuario y el área está enfocado para organizar los dispositivos que tengo para el tema de la sincronización de los datos o sea que es eso precisamente el departamento ya te digo es para organizar a los usuarios y el área es para organizar los terminales más opciones que voy teniendo en el software bueno mira por ejemplo esto que vais a ver aquí ahora es algo nuevo que antes no ZK por ejemplo no lo tiene 3.5 que es la configuración de los dispositivos de entrada y salida esto sirve únicamente para configurar los lectores que van por 4.8.5 a la continuación de la controladora sabéis que los ECR 1500 los ECR 1200 que son lectores de huella se conectan a la controladora InBio por 4.8.5 y la manera de identificarles es a través del Deep Switch ¿vale? como veis esto emula el Deep Switch que lleva el dispositivo en la parte de atrás el lector y desde aquí voy a poder configurar pues eso el ID para identificar imaginaros una controladora InBio 4.60 sabéis que se le puede conectar ocho dispositivos ¿vale? ocho ocho lectores de por ejemplo el 4.8.5 de huella para controlar la entrada y la salida en ambos sentidos de cada una de las puertas y aquí hay que identificar cuál es el lector uno, dos, tres en base a la configuración que marque del Deep Switch antes se tenía que hacer siempre físicamente manejando el Deep Switch físico del lector y ahora lo vamos a poder hacer también desde desde la aplicación la gestión de las puertas es también nos indica pues el precisamente esto ¿vale? los lectores que van identificados tengo la dirección IP y el ID del lector que va asociado por ejemplo yo tengo una una controladora de una puerta y voy a tener si la controlo en ambos sentidos voy a tener esa dirección con el guión 1 que será con el nombre que le dé ¿vale? que será la entrada y el guión 2 que será la salida para poder definir los lectores ¿vale? desde aquí voy a poder hacer una apertura remota esto se se calcula directamente en base a lo que yo he dado de alta es decir por ejemplo esto es una Invayo 460 y por eso tiene las 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 cuatro puertas ¿vale? desde aquí voy a poder editar también la información para darle yo el nombre que quiera se van a poder configurar un montón de cosas tienes el voy a poder identificar el nombre de la puerta aquí normalmente pues imaginaros que pongo puerta de un momento Alberto la configuración del disfrizo de la historia ¿vale? para cualquier de 1200 en principio vale para todos ¿vale? que me corrija Miguel que creo que está por aquí pero en principio vale para configurar los el el deep switch de todos los terminales que llevan tanto el de 1200 como el como el 1500 vale aquí en el tema de la configuración ¿se pueden abrir tarjetas de los terminales sí también se puede Raúl en el tema de la configuración de la puerta como veis tiene un montón de configuración pues el modo de verificación tengo todas las opciones que me permite el formato de Wigan el formato de Wigan auto solo solo sirve para cuando conecto un lector de datos un lector RFID de ZK vale si es un lector de otro fabricante hay que fabricarlo no tiene no disponemos de la autodetección el intervalo de operación si tiene un sensor de puerta y que estado tiene evidentemente cerrar al detectar la puerta el retardo del sensor el horario de apertura puedo fijarle directamente como os digo una franja horaria a la puerta la extensión que le quiero dar a la apertura en milisegundos el intervalo que quiero dar para el multiusuario cuando necesito para abrir una puerta que varios usuarios se verifiquen a la vez el número de la puerta que es el horario activo de la misma toda esta configuración por ejemplo del horario activo es decir yo aquí tengo el más amplio que es el de 24 horas accesible si yo aquí en el horario activo pusiera uno más restrictivo es decir imaginaros de dos horas por mucho que un usuario tuviera una franja de más que tuviera más tiempo el que prevalece es el que tengo fijado en la puerta es decir si yo aquí tengo una franja horaria solo de dos horas y el usuario pone que puede entrar dentro de una horquilla de ocho horas que sepáis que se va a limitar a lo que yo tenga aquí fijado porque es más restrictivo ¿vale? el tiempo de apertura de la puerta la duración del antipassback también se puede se puede definir la contraseña de ecuación sabéis que se puede fijar podemos grabar una contraseña de ecuación para si alguien está obligando a alguien a abrir la puerta pues que al meter al alogarse por esa contraseña va a saltar una alarma de que está siendo coaccionado la contraseña de emergencia para poder abrir la puerta en cualquier momento y luego se va a poder desactivar los sonidos el retardo de puerta abierta y permitir acceso al software del usuario cuando cierre ¿vale? y luego voy a poder copiar estas imaginaos que tengo diferentes puertas y varias tienen la misma configuración pues voy a poder copiar la configuración que definía en una puerta en múltiples puertas como digo esto es la configuración de la puerta ¿vale? enfocada a la puerta aquí tengo los los un momentito no sé si puedo habilitar y deshabilitarlas puedo hacer una apertura remota un cerrado remoto activar una apertura programada o desactivar una apertura programada imaginaros que yo quiero definir un momento en el que quiero realizar una apertura de la puerta programada desde aquí se define y se habilita desde aquí voy a definir también los lectores como siempre se les suele dar se les suele dar un nombre ¿vale? para que sea más claro a dejar la dirección IP si es la entrada aquí define sobre todo si es la entrada y la salida ¿vale? luego esto sirve sobre todo a la hora de luego configurar el tema de los antipaspers vamos esta es la configuración de lo que son los lectores ¿vale? lo otro son las puertas y estos serían los lectores esto que veis aquí que sepáis que será para luego a la hora de los linkage se va a poder enlazar un lector a una cámara ¿vale? solo que lo sepáis para cuando hay un evento si yo tengo un evento programado sobre el selector de una identificación incorrecta o un acceso denegado etcétera 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 para que la cámara que tengo enlazada con él pues pueda hacer la acción que yo lo haya definido vale desde aquí voy a poder configurar las entradas y salidas auxiliares disponibles dentro de las controladoras para luego darles un identificador para que luego a la hora de hacer los linkage pues podamos hacer un linkage sencillo a nivel de reconocer el dispositivo imaginaros que en uno en la salida auxiliar de la controladora tengo puesto una detección de alarma pues directamente aquí pongo alarma y así sé cuando voy a hacer un linkage que me vaya a disparar que me vaya a disparar la alarma ante un evento que sea imaginaros una puerta forzada lo mismo que las entradas las salidas auxiliares se pueden manejar las dos cosas aquí vais a ver que esto es importante porque son luego con los eventos que vais a poder hacer los linkage a la hora de hacer actuaciones vale y bueno en muchos casos se puede editar por si quiero manejar o hacer algo diferente estos son los eventos que controla el sistema de manera por defecto apertura con verificación normal verificación con tarjeta durante apertura primera apertura con tarjeta verificación multiusuario apertura remota detener alarma cerrado remoto todo esto es lo que nos va a ir apareciendo en el monitoreo en tiempo real cada vez que esos eventos aparezcan pero como veis bueno tenemos un montón y están catalogados en en tres tipos vale los eventos normales que son los verdes que digamos que es la operativa normal las excepciones que ya es algo que pues que es especial no es algo no es algo normal pero que no se considera todavía una alarma y luego ya los elementos de alarma por ejemplo que una alarma pues una una puerta que se mantiene abierta se ha quedado abierta pues tenemos eso de puerta y ha detectado que se ha quedado abierta eso es un peligro la alarma del tamper eso quiere decir que alguien va a intentar desmontar un terminal de un terminal para hacer un puente puerta forzada alarma de apertura entonces son las alarmas por coacción vale para que lo sepáis que estos son todos los tipos de evento que podemos tener vale esto es para programar que también es nuevo el el cambio de hora de verano que esperemos que aquí en España ya lo quiten de una vez pero bueno que sepáis que esto es para organizar el cambio de hora vale cuando queremos realizarlo aquí voy a tener que esto también es muy importante aparte de lo que os he dicho antes la configuración que tengo el traqueo de los eventos que va haciendo cada usuario aquí voy a saber el monitoreo de dispositivos como están mis dispositivos actualmente como veis ahora mismo estando todos desconectados pero aquí me voy a ir recibiendo o voy a saber el estado actual de cómo están mis dispositivos algunos se han desconectado si se ha ido a la red en el monitoreo en tiempo real si carga como os he dicho como estoy conectado desde casa un poquillo un poquillo lento vale aquí voy a tener toda la como habrá alguna alarma sonando bueno voy a ponerlo de aquí porque si no va a ser un día ahí vais a llegar ahí van a ir llegando todos los eventos que van pasando en la en la en la aplicación vale pues todas las identificaciones cualquier todos esos eventos que hemos visto anteriormente que os he enseñado de la lista van a ir apareciendo los fichajes de las personas se ha ido con tarjetas se ha ido con huella a la hora etcétera 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 desde ahí voy a poder abrir y cerrar también las las puertas que he pasado otra vez poner aunque me salga el de evitarle el sonido a esto para que no moleste mucho ahí me van a salir cuántos están conectados los que tengo deshabilitados etcétera etcétera vale desde aquí bueno si puede tener espera un momentito si puede tener bueno claro no puedo detener la alarma porque no tengo las estas conectadas bueno desde aquí otra cosa que ha variado en esta versión de 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 biohaces es que puedo multiseleccionar puertas relé porque esto al final son los relés estas son las serían las puertas y puedo hacer una apertura remota un cerrado remoto automáticamente de aquí también voy a controlar las salidas auxiliares en base a las a las entradas auxiliares perdón en base a al número de controladoras que tenga como sabéis las de una puerta tienen una entrada auxiliar la de dos puertas dos y la de cuatro tiene cuatro entradas auxiliares igual para las para las salidas vale desde aquí a poder manejar y aquí en esto de las puertas aquí abajo van a llegar todos los eventos pues el tiempo el área en el que está el dispositivo qué dispositivo es punto del evento la descripción del evento que se va de la lista que os he enseñado antes el número de tarjeta el usuario nombre del lector y el modo de verificación que ha llegado y también aparecer aquí si el usuario tiene una foto cuando llegue el fichaje pues aquí también aparecerá la foto luego esto también es importante porque también se ha separado para tener un monitoreo solo de las alarmas vale de lo que es los eventos pues tanto de las excepciones como de las alarmas porque digamos que un evento normal no tienes que estar trackeándolo porque supongo que es una operativa normal hay gente que lo que quiere monitorizar es los eventos vale los eventos de alarma como veis aquí aparecen todos los que son alarma pues eso el tamper 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 esto quiere decir o que se ha desconectado uno de los terminales etc las cosas que son realmente críticas y por último tenemos el mapa virtual cuando estáis dando de alta el terminal vale es el icono que os pides para que luego lo podamos sacar aquí vale creo que hay algún mapa cargado no sé si tendrán algún mapa un poquito en cargar el mapa pero bueno aquí tendría el mapa voy a poder si te imaginaos que tengo un autocad o lo que sea de la distribución de mi edificio voy a poder agregar puertas voy a poder agregar las cámaras también y desde aquí directamente como está en el mapa podré ejecutar y hacer acciones sobre las mismas vale en el icono de la puerta la voy a poder abrir en la cámara la voy a poder previsualizar etc vale y voy a tener aquí el mapa con el estado si que está tardo un poquito en cargar ya os digo que como tengo desde aquí veis aquí solo tengo puestos controles de acceso pero desde aquí puedo ver el estado podría operar con ellos etc y también puedo añadir las cámaras vale cuando tenga el modelo de vídeo pues podré añadir las cámaras esto al final es lo más importante lo que viene ahora vale que es la configuración típica del acceso al final es lo que este software lo usamos pues para controlar el acceso aquí voy a crear las franjas horarias bueno yo tengo una la que viene siempre por defecto que se puede ser es la de 24 la de 24 horas accesible es decir imaginaros pues que si estoy registrado voy a poder entrar a cualquier hora vamos puedo crear tantas franjas horarias como quiera para que veáis como se crea una franja pues aquí vienen los días de la semana vale y tengo hasta tres intervalos por franja los días festivos es para días excepcionales por si quiero definir algún tipo de día excepcional que por ejemplo no tenga o que directamente no tengamos acceso etc o que la empresa cierra y digo oye pues mira desde esta fecha hasta esta fecha la empresa cierra y la franja va a ser todo sin acceso vale y eso también se va a crear desde ahí desde los días festivos ves esto lo que quiere decir es imaginaros que el tipo de días festivos tipo 1 y lo que quiero decir es que el acceso es nulo vale que no hay acceso en esa franja voy a poder fijar una hora inicial y final y si eso es recurrente a lo largo de los años o no vale los niveles de acceso que no es más que la configuración de toda de asignar esas franjas horarias que hemos creado a los equipos vale para que se puedan para que tengan cargada toda la información de las franjas horarias que tienen que tienen creadas vale por ejemplo hay un nivel de acceso que será 24 horas puede haber otro que sea con otra franja de quejido aquí voy creando todos los niveles de acceso vale y luego lo voy moviendo hacia las las puertas esto es para que tengan toda la información de esas franjas horarias que hemos creado en los terminales luego se va a poder hacer se van a poder asignar por niveles vale o por usuario a la hora de asignarlo a los usuarios vale se van a poder asignar por nivel por usuario por departamento también tenéis las 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 tres opciones para para asignar vale el tema del exclusamiento que esto no es más que pues imaginaros que para pues lo típico que hay en los bancos de hasta si tengo que pasar dos puertas pues hasta que no se cierre la puerta 1 no puedo abrir la puerta 2 esto se hace normalmente con las con las controladoras vale y defines entre qué entre qué puertas lo vas a hacer vale como que como aquí lo que está diciendo que es desde desde esta invallo 460 pues se está haciendo entre la puerta 1 y la puerta 2 vale está hecho el exclusamiento voy a editar ves te da todas las opciones de exclusamiento que puedes utilizar vale como la 460 tiene cuatro puertas pues entre la 1 y la 2 entre la 3 y la 4 entre la 1 y la 2 y la 3 tienes varias varias opciones vale de hecho puedo hacer como la controladora invallo 460 con cuatro puertas puedo hacer incluso un cruzamiento de las cuatro puertas el tema de los vínculos que sepáis que esto esto más que nada es para configurar eso que yo os decía vale imaginaros que oye ante un sensor de el sensor de puerta abierta el evento de puerta abierta quiero que lance un evento a la salida auxiliar 1 que va a ser pues el buffer de la alarma vale lanzar una que suene la alarma pues todo eso se configura desde aquí si tengo el tema del VMS que ante tal evento imaginaos una puerta forzada ante una puerta forzada que que me empieza a grabar la cámara X todo eso se configura desde aquí vale voy a poner el nombre del vínculo y las condiciones del vínculo pues ante este ante este evento cuál es el punto de entrada de ese evento por ejemplo hay veces que yo tengo puedo tener un detector de incendios conectado entonces el punto de entrada será la entrada auxiliar 1 vale la que yo haya definido vamos desde aquí que sepáis que que se que se van a gestionar todos los vínculos como os digo vínculos de los que ya están los vínculos de de vídeo que ahora mismo hay tres cuando tengo el el módulo de vídeo activo y también el tema del mail vale poder enviar un mail el exclusamiento y el antipassback puede ser global no en este caso no es no es global vale como ahora lo vais a ver date cuenta que aquí no todos los terminales que comunican son por push con lo que el antipassback no es global para el antipassback global nos tenemos que ir a el antipassback solo va a ser entre las puertas de una misma controladora por ejemplo como veis es solo entre las entre las puertas de la misma controladora vale para antipass es una de las grandes diferencias también que tiene con biosecurity por eso también biosecurity está muy enfocado al tema de proyecto pero porque tiene más funcionalidad expresa esto es para programar la primera para programar la el horario de apertura programada que sepáis que lo podéis hacer aquí los grupos multi crear grupos multiusuario vale imaginaros que esto suele ser además se hace por a través de los departamentos vale imaginaos que para abrir una puerta voy a necesitar a personal de mínimo para abrir esta puerta tiene que haber una persona del del grupo 1 del grupo 2 y del grupo 3 pues aquí va a quedar esa configuración y luego la verificación multiusuario vale la gestionaremos desde desde aquí vale para lo mismo pues que que varias personas de una de varias personas se tengan que identificar para abrir esa puerta vale una del grupo 1 una del grupo 2 una del grupo 3 esto lo podéis configurar y luego aquí tenemos los parámetros vale aquí son ciertos parámetros si quieres puedes programar la descarga de los eventos puedes hacer exportación automática de 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 la información puedes programar cada cuánto quieres que se refresque el monitoreo en tiempo real y si queremos mandar un mail a la persona que le lleguen las alarmas vale para el envío de las alarmas que hemos comentado las que salen en rojo pues lo defines aquí y luego ya tenemos los reportes pues en los reportes tengo varias opciones todos los eventos los eventos de hoy la última posición registrada solo ver los eventos de excepción privilegios por puerto y privilegios por usuario aquí también cuando vamos a todos los eventos a ver si hay algún dato ves aquí os aparecerán todos los datos de los eventos que han ido que han ido pasando a la apertura con tarjeta siempre salen también los 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 eventos solo los de hoy estos serían los que han tenido lugar hoy este es el más importante para mí que son los los eventos de de excepción que eso también es importante y luego privilegios por por usuario esto digamos que solo lo único que te está diciendo esto es una lista de esa configuración que he hecho de acceso por usuario pues que me la liste vale para saber que que configuración o que privilegios de acceso por puerta tiene cada usuario igual que los privilegios por puerta en vez de por usuario pues toda esa definición que hemos hecho en las puertas pues poderla tener en un en un listado vale esta sería como os digo la parte de acceso al final no es más que los que ya conocéis un ZK C35 pues es un ZK C35 con algún añadido específico como la programación de los lectores directamente desde el software el poder hacer operaciones directamente por ejemplo desde la apertura remota de múltiples puertas a la vez sobre todo y para mí la mayor de las ventajas es el tema del ser en el entorno web pero por lo demás es un es un ZK C35 o es el módulo de acceso en ZK Biosecurity que también nos daremos un webinar sin las opciones avanzadas de acceso que es donde donde se llevaría todo el tema de el global anti-passback el listado de evacuación el global linkage etcétera la parte de acceso es muy similar solo deciros también que ya os digo que os lo daremos en otro webinar por no alargarmos tampoco más y porque es una versión nueva que te digo esto que os estoy viendo os estoy mostrando aquí es realmente es una beta que lanzamos no es que sea beta es la release que estamos probando para lanzarla para lanzarla ya pero bueno que sepáis eso que va a incluir un módulo de presencia que va a ser muy parecido al que puede tener Biosecurity vale para que os hagáis más o menos una idea y el módulo de de vídeo pues donde podré dar de alta todo el tema de las cámaras desde aquí ya poder gestionar también que por eso va a requerir un webinar específico para esto porque tenemos NVR que permiten reconocimiento facial toda esa configuración de reconocimiento facial de las cámaras se va a poder realizar desde aquí se van a poder fijar las opciones inteligentes que tenemos en las cámaras como lo que usa de línea ya es un poquito más de hecho es más potente de lo que tenemos actualmente en Biosecurity que entiendo que esto también se meterá en Biosecurity pero esto ya sí que empieza a ser un pequeño VMS vale de configuración de todo el tema de cámaras pues que sepáis que os daremos un webinar también en este sentido como os digo son módulos aparte y ya no solo sirven para como hacíamos antes que era el linkage de oye si ha pasado algo en esta puerta que la cámara empieza a grabar sino que voy a poder definir ya y controlar muchas más cosas a nivel de la cámara como os digo en el tema de las acciones de el control de las funciones inteligentes o el reconocimiento facial etcétera y bueno pues esto es lo que sería la solución de ZK Biohaces a nivel de acceso vale como os digo no me meto en la parte de presencia y vídeo que ya lo haremos y si tenéis alguna pregunta pues vale esto es importante no hay update no se puede pasar buena pregunta Alfonso no se puede pasar la base de datos de ZK Biohaces 3.5 a ZK Biohaces ni viceversa vale la base de datos de ZK Biohaces solo es compatible para una actualización a Biosecurity vale si que podremos imaginaros que yo tengo un proyecto que empieza siendo pequeño menos de 25 puertas y el día de mañana por como es el proyecto tengo tengo que hacerle tengo que dar el salto a Biosecurity la base de datos si sería compatible a nivel de que un terminal es compatible Marisol con este software actualmente tenemos validados estos vale a nivel de acceso mira tenemos las controladoras estándar en Biohace tanto la 160 260 460 como las C3 100 200 y 400 es un nivel de controladores vale a nivel de terminales estándar a lot tenemos el F18 F19 F21 F22 F09 Multivio 800 y el ProRF que es el nuevo terminal este de solo tarjeta de Hyper68 vale y luego a nivel de terminales solo de control de presencia que no van a abrir puerta pues tenemos realmente que cualquier terminal que lleve PUS pero vamos para que os hagáis una idea todos los iClock los Inter1 los UA la serie UA los UFACE el F22 también si lo utilizamos solo como presencia el Siribio 101 para reconocimientos facial vale de los equipos de TD Marisol este software te permite los Speed Phase vale sabéis que dentro de los equipos de temperatura tenemos dos tenemos los Speed Phase que son el V5L y el H5L y tenemos los ProFaceX el ProFaceX va solo orientado a Biosecurity pero el Speed Phase V5L puede trabajar tanto con Biohaces como con Biosecurity vale con lo que con este software podríamos utilizar los V5L TD si tenéis alguna preguntilla más que se os haya quedado hola Pedro actualmente bueno lo primero la actualización de versión ahora ves Blas si te puede confirmar Miguel entiendo que cuando tú tienes una versión de de Biohaces la base de datos que tienes ya definida acceso la vas a poder conservar pero ahora a ver si lo está leyendo Miguel y lo confirma el M100 actualmente no lo no lo controla Pedro actualmente para que veáis pues mira te voy a decir vale todos los equipos las controladoras Marisol tienen que ser las Pool vale es decir las controladoras estándar los terminales de control de acceso tienen que ser con PUS Oscar te comento si quieres los terminales de presencia solo en la plataforma puede también ver con PUS y los terminales visible light que van por PUS solo PULIPUS vale es por eso por lo que equipos como el MA300 Pedro no se puede no se puede no se pueden añadir actualmente si quieres usar el MA300 tienes que seguir usando ZK C335 por lo menos hasta que se cambie la plataforma del MA300 a la plataforma que ya están usando todos los terminales y se saque con la nueva con la nueva placa y ya permita PUS SDK también vale ahora mismo si tenéis algún proyecto focalizaros solo en los terminales que aparecen que aparecen aquí por el tema de compatibilidad si digamos Jesús es un poquito diferente pero es parte atendiendo al webinar del VMS vais a aprender bastante de este vale porque hemos sacado un software que es un VMS propio vale solo para tema de vídeo pero que lleva mucha funcionalidad que comparte con este VMS que hemos integrado en el Biohaces comparte vale es más potente el que el que vais a recibir el training pero bueno atendiendo a ese digamos que vais a poder conocer todo lo que lo que permite este VMS pero bueno que sepáis que haremos un específico de la configuración que permite el VMS del Biohaces el del día 15 es del software VMS que tenemos propiamente vale que tenemos un software VMS propio para la biohigna Oscar no sé si estoy yo en ese me escucha me escuchas Oscar si que me parece interesante recordaros que bueno mañana esta es una parte de las opciones de a nivel de gestión de control de acceso que tenemos a nivel de software pero que sepáis que mañana Miguel va a dar el training o un webinar con una presentación de Atlas y de ZK Biosecurity que es interesante vale sobre todo las de Atlas ya que es un producto nuevo es una controladora con software embebido que creo que puede tener mucha demanda en el mercado ya que es muy sencillo a la hora de los instaladores pues no se tienen que estar preocupando de tener un servidor etcétera etcétera y os lo voy a explicar mañana por la mañana el webinar de por la mañana es de Atlas y el de por la tarde es de Biosecurity vale que sepáis que me parece interesante que también atendáis para que veáis las diferencias que hay entre los tres software y saber y controlar perfectamente a qué va o en qué situación recomendar cada software aquí sobre todo importante tener en cuenta la limitación vale que es máximo de puertas a controlar 25 cuando ya sean más de 25 nos vamos a Dios que no sepáis alguna preguntilla más bueno este como todos los demás webinars que estamos haciendo ha sido grabado se los enviará por correo a la gente que se ha registrado y si alguno no está registrado si al fin no lo habéis entrado pues nos lo decís y os lo mandamos personalmente y nada por eso muchas gracias por asistir y nada que tengáis una buena tarde todos un saludo